¡Ay, no! ¡Más para las cocas, viejo! ¡Avá, no! ¡Ay, ay, ay! Ayer la vi por la calle, veas qué feo se siente Después que fui su marido y me cambió de repente Me dijo que por ser pobre y por ser agente jurídico Nunca pensé que el destino un día cambiara mi suerte Ahora que soy hombre rico y me he visto diferente Pensar, regresar pormigo y volver que ni lo piense A ver, ahora ustedes Ayer la vi por la calle Más fuerte, hasta luego Allá, sus ojos dorados Tenía su boca interchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Ayer del bar en mi casa Que te dieran la mano Claro que voy a ayudarte Porque no soy hombre humano Y después Luego te me van a dar el diablo Ayer la vi por la calle Andaba toda golpeada Allá, sus ojos dorados Tenía su boca interchada Sentí ganas de abrazarla Y entre mi pecho y mi mala Mejor me di media vuelta ¿Qué rayos te pasa a mí? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¡A gusto! Maldito sea tu amor Yo te estoy adorando Y a veces Y no sé qué hacer Quisiera Pa' que te pida con usted Que es un caso perdido Que un día te fuiste de mí Y hoy vuelve Si te perdono pa' qué Si te va al vivo Que gano Mejor Tú me despedir Y a mí Con vuelve a su amor Saludimos ya todos Saludimos De arriba Mujeres Saludimos Saludimos Mujeres 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 Me quiero Traigo otro trago María Chistote mía, y que me piedra del campo Cantinas, muchas cantinas, recorro desde la caminera Y estoy, hacérmelo pronto, no puedo caer más bajo Que un día te fuiste a mí, y hoy mueres Y te perdono pa' qué, y te maldito que ganó Mejor tú vives feliz, y a mí que me lleve el diablo Me gusta cantar el viento, porque vuela en mis cantares Y digo lo que yo siento, por todos los lugares Aquí vine, porque vine, a la feria de las flores Haberá una rosa urania, que es amor de mis amores En mi caballo retinto, he venido de muy lejos Y traigo pistola en cinco, y con ella doy consejo Apláverse la montaña, pa' venir a ver las flores No hay cerro que se me empile, ni cuagón que se me atore Aunque otro quiera corretarla, yo la le hice primero Te juro que se me atore, aunque tenga ganadino Yo la le hice trasplantada, en el muerto de mi casa Y si sale el ganadino, voy a saber, a ver qué pasa Que casualidad que nos encontramos fue en este día Si viera, si viera que venía pensando en ti No dije que me apreciaba y me despertaba con tus amores Si viera que venía pensando en ti Si viera que venía pensando en ti Que casualidad, que casualidad Encontrarnos otra vez Si viera que venía pensando en ti Y si viera que venía pensando en ti Y si viera que venía pensando en ti Saludito a mi caballo Saludito a mi caballo Saludito a mi caballo Si viera que venía pensando en ti Vamos de placeros con las peticiones que están solicitando De Coyote y Subala, Terrasanta Saludito a mi Compa Roni A toda la raza de Jerez Zacatecas A la raza de Prestillos A la raza de Tepetongas A todos los alrededores Cuanto Esa canción que le gusta mucho a la gente de Zacatecas ¡Cuánto me gusta Zacatecas! ¡Cuánto me gusta Zacatecas! Cuánto me gusta este rancho Por esto he seguido vivo Mañana vuelvo a venir A ver Eres chiquita y bonita Y a ti como este quiero Parece esa más bonita Correnta desde el mes de enero ¡Salud a la gente! ¡Pagajo! ¡Pasarán para el chico! ¡Salud a la gente! ¡Salud! Ya no vivo antes de vida, ahora vivo en tepetongo, hasta comer me la llevo, aunque... Cuando me boten de rancho, por esto seguido vengo, mañana vuelvo a venir, a ver a un amor que tengo. ¡Gracias! ¡Muchas veces me salto el que me adoro! Te soñaba mi amor con el beleso Cuántas veces mi dicha y mi tesoro Te entregaba mi amor en cada beso Yo comprendo que sin ti mi vida acaba Y al ventar en mi pecho los rigores Me hace falta los besos que me daban Me hace falta el calor de tus amores Que arriba el limón de los pedazos Quiero estar a tu lado hijo Temblarte Va a sentir de tu pecho los latidos Quiero vivir, quiero morir y siempre amarte Y bajar a la tumba y siempre amarte Más de razón La desansia no separe El destino con sus largos no sirviese Nunca pienses Mi amor es que yo te olvidaré Porque un amor cuando sirve Nunca muere No separe 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 ¡Aquí se zapatea, pero está cariño, adiós! Es que querante mi coca, respeto de 20 pies Por así hay un caballo, para pasar a correr Me he metido a un avionario, en tanto posa navio Con el dos de 21, arreglando tres penas Veo la trica de un avionario, yo lo he dicho no sé ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Carmelita, Carmelita, dime quién te bautizó ¿Quién te puso Carmelita para qué te amara yo? Me subí a la palma real, me subí a la paz Bajita de quererte, pero la verdad Por quererte, siaparrita Tengo mis pistoles fuera, y mi buena treinta y dos Haga su lado basura, encomiendo en su avionario Tengo mi caballero, tengo mi caballero, y mi silla de montar Va a llevar a mi carmelita, los amigos a pasear Vengo de tierra caliente, donde se da la ciruela Vengo en busca de una joven, que se llama Bajara y vela Me subí a la palma real, me subí a la paz Bajita de quererte, quererte Por quererte Mamacita Hay una canción que queremos con placer ¿En qué tal no está, compadre? Salud con el barrio Robert Que ya tenemos y que no se la tocamos, a veces nos acordamos Aquellos ojitos verdes con que se andarán paseando Ojalá y que me recuerden, aunque sea de vez en cuando Dicen que cuando suspiran, aquellos ojitos verdes Me sucerán con la vida, porque todavía me quieren Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Esos ojitos que me hicieron suciedad Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Cuando voy por esos ramos, yo me fijo en los laureles Parece que soy mirando Aquellos ojitos verdes Vuela, vuela, palomita Pero si a mi vida vuelve A de ser con dos ojitos Pero tiene que ser el heredé Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que me hicieron suciedad Ay, 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 ay ¿Dónde estarán? Estos ojitos que no los puedo olvidar Estos ojitos que me hicieron suciedad ¡Gracias! Yo te quise mucho enamorado Y que mi cariño no tuviste a más Yo te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba, me dice llorar Todo sufrimiento intenta mi vida No se llaman por ese lado Todo el destrecho puede borrar Y ya después de todo yo te sigo amando ¿Quién sabe cuánto te puede olvidar? 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 Todo sufrimiento intenta mi vida ¿Quién sabe cuánto te puede olvidar? 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 La debo Que el día que yo No voy A hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en Zacatecas Tomás Ya muerto Voy a llevarme Ok, yo quiero escuchar A toda la gente de Jerez Chin, chin, el que no cante Dice No mamá Y que se venga El cerito fuerte Adiós Quiero Acercarte en Zacatecas Ahí ya Y el día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No mamá No dice Ya muerto Una vez más Las mujeres cantan más fuerte que los hombres Chin, chin, el que no cante Dice No mamá No� Dice Menudieron Quiero cantar Una ronda Pickle para acá Follow me Dice el otro Yo hoy theater Se llama El Correo de Ranchero. A la vez, papá, a ver para que lo escuchen, a ver cómo se le hace. Dice más o menos, sí. ¿Qué tal, amigo? Yo soy ranchero. Rundo a caballo, a Dios peleo. Con una banda y con un tanteño, yo me amanezco cuando piseo. Cuando me escuadra fajera el cinto, listo para pegar cualquier brinco. De eso me atraigo bastantes tiros, por si me topo algún enemigo. Traigo guanache de tres piquetes, pero la bolsa llena de verdes. Sirvan bucanas, yo les invito, porque se me hace que ando contento. Para los bailes soy una fiela, siempre me llevo a la que yo quiero. Y ese agüerito también mora, soy gallo fino aunque no lo crea. Música Siento en mi pecho un dolor profundo, que ni con todo el vino del mundo, podía calmarse mi sufrimiento. Porque la ingrata que yo más amo, no me comprende y me manda al diablo. Solo Dios sabe lo que yo siento. Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar lágrimas de sangre. Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces. Mejor no vengas a molestarme. Música Si un día te quise ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte. Yo te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a atormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Música Y puro pa' adelante, compadre Gavino, y no se me agüite, compadre Marcos Santana, puro Mazatlán Sinaloa, mi amigo. Pero en la vida todo se paga, y cuando ya no te quede nada, vas a llorar lágrimas de sangre. Y aunque me pidas perdón mil veces, no lo tendrás, pues no lo mereces. Mejor no vengas a molestarme. Música Si un día te quise ya ni me acuerdo, pues con el tiempo aprendí a olvidarte. Y te aseguro que tu recuerdo, ya nunca más vendrá a atormentarme. Porque ya tengo un amor sincero, que si me quiere y si sabe amarme. Música 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 Sé que te marchas es sin saber, sin explicar, es sin comprender, que hay una araga envenenada que en mi pecho, el mal ya se ha hecho. Música 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 Sé que otro amor te encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no pude darte, quisiera abrazarte. Música Pero sé que no merezco tu perdón, que nací de tu corazón, y hoy te apago en este mar y me abandono, yo me perdono, te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo. Música Soy un idiota, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo, te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho Te traigo mi amor Vives en el centro de mi corazón Todas las noches Sueño contigo Cuando te veo Lanzo suspiros Pero es que Se van hasta el cielo Pa' que se amare y lo bendiga Dios A todas horas mi amorcito Estoy pensando en ti Mi corazón volviste loco Ya no sé de mí Eres la dueña de mi alma De mi vida entera Sin ti no vivo Sin ti no vivo Soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposa Siento mariposas aquí adentrito Siento mariposas aquí adentrito Siento mariposa Se van hasta el cielo Pa' que este amor lo bendiga Dios Pa' que este amor lo bendiga Dios Siento mariposa Siento mariposa Siento mariposa Música A ver no sirve que me distraigo pues piensa en ella noche y día Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque A ver no sirve que me distraigo pues piensa en ella noche y día Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Que mi mairita seque Que mi mairita seque Que mi mairita seque, que mi mairita seque Que mi mairita seque, que mi mairita seque ¡Au! ¡Se le gana a Concha! El Concha y su equipo del Carmen ¡Salud para Tigrillo Lamarque! ¡Que por ahí anda! ¡A todos los familias! ¡Feliz año viejo! ¡A todos! ¡A todos los Lamarque! ¡Venga, saludos! ¡Ahí estamos! ¡Jos gritos! ¡Esto es el alto de la acción! ¡Esto es el alto de la acción! ¡Esto es el alto de la acción! ¡Está bien! ¡A ver la acción! ¡A ver la acción! ¡A ver la acción! ¡A ver la acción! ¡Classava! ¡Lámonos amigos! ¡Ey! 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 ¡Classava ha funcionado! ¡Se aventó! ¡Ay abierto! ¡Lo que yo quiero es tweetar! ¡Se aventó! ¡Ay abierto! ¡Lo que yo quiero es tweetar! ¡Se aventó! ¡O una vaca! ¡O un chiquito! Lo que yo quiero es orar Ok, arriba la vieja A ver, lo que es Ok, el vino va a tocar Lo escucho fuerte, fuerte, fuerte Ejo 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 A ver, lo que es hasta arriba Eh, eh, eh Para allá, panca Eh, 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 eh Ok Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo Esa es una de las canciones más bonitas que viene en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente Ay, eh, 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 eh Y, eh, 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 eh Cariñito de mi vida Dime a Dios por qué me voy No te quiero ver llorar Y hoy no tardaré en volver, aunque yo me encuentro ausente, no te dejo de querer Correte adelante oye otras letras, llevo aquí en mi corazón Día con día te escribiré Nada que se va a seguir, aunque yo me encuentro ausente, sentirás que estoy aquí Cuando ríes esas plantas, llégalas con mucho amor Ellas han de florecer, mientras pueda regresar, para que cortes el ramo cuando te lleve a la altar Como no cumple la vida, besa mucho Dios conmigo No me vayas a olvidar Y en el día que muere yo, yo quiero que me vuelves, no estoy en tu corazón Mi ranchito quedó abandonado desde que te fuiste muy triste Y en el día que te quedó muy triste El cagal donde el amor nos dimos está tan solito, desde que ya no te ves Ya la sombra quedaba el naranjo donde los sentamos, vamos a platicar mi amor Por un momento se fue marchitando y se fue secando, igual que mi corazón Ya no vendrá Ya no vendrá Y tu recuerdo me te sigue a donde voy Sufro el mirar Y nunca los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverán Lo más seguro es que ya no regresen Uy La rinda Te he dicho Ventas cartas llamadas que te mando y de ellas no tengo aún su contestación Será porque no la has leído, porque no te causan ninguna preocupación Ya no vendrás, y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverás No me asegures que ya no regreses Y yo recuerdo un viento a las vueltas de un florente Un gallo que no llevaba, y solo solamente, también bastante dinero Tenía una pelea muy fuerte Y cuando entró aquel viejito a los árbitros de nada, quería jugar los billones A una pelea extraordinaria Casarte muy lindo solo, un hombre se levantó Y le dijo reino maldito, te quitaré el odor Me gustaría más su apuesta, si le lográs el valor Y le dijo reino maldito, te quitaré el valor Y le dijo reino maldito, te quitaré el valor Y le dijo reino maldito, te quitaré el valor Y ese chingo el colorado El reino del gallo queó, impresionó a los galleros Hoy que llevaba una bolsa, a reventarle dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes, soy aireo Y si te robo, y si te llevo conmigo Que me digan bandido, quiero ser enemigo De las leyes, que gobiernan la tierra Que me mandan a la horca, a la cárcel, a la guerra Y si te robo, a que los municipales, soldadosos, federales Me persigan y me esposen Y si te robo, para ya no separarnos Si Dios nos hizo, seguro que va a apoyarnos Deja la ropa y los zapatos Que solo venden, en todos lados Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te privo de esa libertad que odias Para yo ser y te acompañar todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor Para una bonita boda Y si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día algún juez me ponga cita Porque es delito el robarse a una chiquilla Y si te robo, y si te privo de esa libertad que odias Para yo ser y te acompañar todas las horas Hoy no me alcanzan mis ahorros, mi amor Para una bonita boda Para una bonita boda Para una bonita boda ¡Ella! Están esperando por allá Esperanda y Rocío en la puerta Esperanda y Rocío en la puerta ¡Ahí te va, gallero! ¡Sale, sale! ¿Qué pasa, papá? Con la gente En el Instituto Sanitrillo, California ¡Ay, nos vamos, papá! ¡Ay, nos vamos, papá! ¡Papá! ¡Ay, nos vamos, papá! ¡Ay, nos vamos, papá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós, papá, papá! ¡Ok, señores! ¿Cómo andan, chicas? ¿Cómo andan? ¡Vamos a darle, dice! ¡Adiós! 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 ... ... ... ... ... ... ... Me portaba bien, cuando andaba contigo Cien por ciento fiel, aunque suene presumido Disponible para ti, a cualquier hora del día Nunca di mi celular, ni salía con amigas Encerrado en mi habitación, esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú, como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad, nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor, tal vez tú lo hacías con otro Encerrado en mi habitación, esperando tu llamada Tenía mucho que contarte y tú, como siempre distanciada Anduvimos pero en realidad, nos mirábamos muy poco Yo con ganas de hacerte el amor, tal vez tú lo hacías con otro Yo no era solo mía, alguien más te reclamaba Yo era solo tuyo, pero a ti no te importaba Fue a Colombia a traer mercancía, pero estando allá lo levantaron Por la deuda de 30 menores, que dejó al fallecer su cuñado Muerto el perro no acaba la rabia Esa es la ley de los ¡Una calidad pariente! ¡Una calidad pariente! ¡Seguimos adelante, dice! ¡Oh! 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 Yo no voy a pagar esa deuda, ese no es mi problema señores! ¡Mira amigo, no estamos jugando, ya tomamos nuestras precauciones Si no pago, se paga su mara, es mejor que hable con los patrones Empezaron a movilizarse, hasta que completaron la lana Aguantaron un prestado sonido, ahí el chato la necesitaba Era mucho dinero el rescate, pero para la mafia era nada Porque el hombre valió una fortuna, y el despierta no necesitaba Se enteró del problema que ríe, ya colombia mandó una persona Localízame ser escasado, quiero el nombre, conto las historias Después lo comunicas conmigo, puede ser alguien de nuestra historia Pero hombre de gran importancia, dicho derecho salió al conocido Yo respondo por el niño de oro, sigo en Gran Sinanoese tranquilo Ahí me apuntan los treinta millones, a las cuentas que tienes conmigo Los señores son amables de las cuentas, su paisano me pago, lo mato Miren que se le ha abierto una cosa, si en los pedazos haremos pedazo Porque no hay mexicanos que maten, cien por uno será nuestro trato Oye dicen que ya no hay problema, el rescate volvió de inmediato Mejor mañana hablamos, ya que estés más tranquila La lista de reclamos que tienes para mí, sé que pinta ofensiva Mañana nos peleamos, con calma y con paciencia Tu sal con tus amigas y yo con la mujer, con esa que me inventas Mañana me reclamas, mañana me reclamas Las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos pelea, mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada, a inventarme un amante Mañana nos peleamos, una vez más por nada Y si me lo permites, voy a pasar la noche con tu invento en mi cama Mañana me reclamas, las cosas que no he hecho Ahorita tengo prisa, ahorita tengo prisa, acuérdate que tengo cita con un invento Mañana nos peleamos, con lujo de detalles Mañana me reclamas, mañana me reclamas, con lujo de detalles Mañana muy temprano, me puedes olvidar y arrojarme a la calle Porque estás aferrada, a inventarme un amante Ahí viene la bucho Su, su, su boca Ahí viene ya la tele A ver, viene una pa' acá Echa la chingaza, su pleno, dice ¡Eh, eh, eh! ¡Me lo voy a dar, besito! ¡Eh, eh, eh! La tele es la bucho, destina y al amor Sus sueños decoran, su boca bien pintan Aire en ella la fe, montada en su chile Con música de banda, corrido suena y suena Con medias de buque, lleva por el mar de gorreo ¡Qué buena está la fiesta, que empieza el pachangón! ¡Eh, eh, 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 eh Solo, 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 eh, 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 eh Yo tengo una vecina que es muy jovenora Me gusta andar del party, es una buchona Me gusta tomar whisky y también tequila Me gusta barrañar junto con sus amigas Ahí viene la bucho, destina y al amor Sus sueños decoran, su boca bien pintan Ahí viene ya la fe, montada en su chile Con música de banda, corrido suena y suena Botellas de buque, lleva por el mar de gorreo Ahí están las viejas de bueno, el pachangón ¡Eh, eh, 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 eh Yo tengo una vecina que es muy coquetona Le gusta andar del party, es una buchona Le gusta tomar whisky y también bebida Le gustan para el bien, junto con sus amigas Hay en el abuchón, destina y el amor Sus sueños de nubes, su boca de pipí Hay en el anate, montan en la chile Los músicos de amor, los ríos son y son Boteñas de mochila, llevan por el mareño Qué buena está la fiesta que empieza el coche Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, bolita, bolita, bolita Arriba, 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 arriba A brincar, a brincar, a brincar Hay en el abuchón, destina y el amor Sus sueños de nubes, su boca de pipí Hay en el anate, montan en su chile Colgo sin canela, con líos son y son Boteñas de mochila, llevan por el mareño Qué buena está la fiesta que empieza el coche Abajo, 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 abajo Qué bárbara Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Eternidades y gozos Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Ay, 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 ay Alba, trumba, chupasca Y arriba la bomba va a ir aguando Sin arroja Amor con amor se paga Y el mío lo pagaron mal Regresa Regresa mi amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Volvamos a comenzar Pero yo no sé Pero yo no sé Lo puedo entender Lo puedo entender Si estuviste entre mi brazo Y hoy me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que nos pasó Lo que nos pasó Nuestro amor fue un serillazo Que de pronto se apagó Lo que nos pasó Vienen de otro planeta para seguirnos vigilando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Y quebran el plástico a más de cuatro a ayudarme Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Que el dólar va para arriba y el peso sigue bajando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando La cara estaba para arriba, no hay peligro que bajando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Uy, qué miedo, mira como tú estás temblando Uy, uy, qué miedo, uy, qué miedo Mira como tembló, tengo el arca, así no puedo Uy, uy, qué miedo Uy, uy, qué miedo, mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo Esto ya se va acercando y que viene para quemarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Y quedará más diluvios que llegan ahora para quemarnos Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo ¡Eh! ¡Samón! ¡Vos, señor! ¡Sí, la loda! Uy, 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 qué miedo, uy, uy, qué miedo Mira cómo tiemblo, que bailar casi no puedo Uyyyy uy que miedo uyyyyyy que miedo Mirar como tiemblo Que va el arca si no puedo Uyyyy uy que miedo Uyyyyyyyy que miedo Mirar como tiemblo Que va el arca si no puedo Uyyyyyy que miedo ... Sammyisi Ahí se va chiquito En un ranchito en la sierra Feliz vivía Manuel Juárez Con sus hijos y su chata Tenía pocas amistades Trabajando bien su tierra Pocosa ni a la ciudad Bonita estaba su prieta Estaban recién casados Vivían en casa ya no ven Pero bien enamorados La fiesta del cuarto viernes, señores Allá en Coyote Cerca de Semana Santa Pero anda el diablo suelto Aquí viene lo más chingón del corrido Es lo que me gusta más, machín El vato venía arriba del pinche caballo Era un español Como de cuatro años de edad Y traía la morra allá atrás En la yegua Pero nunca falta un hijo De su chingada madre a cagarle Y le dijo Y le dijo Un tipo grito en la calle ¡Ay, qué rechula su cadera! Con su barrio madre No se refiere a la yegua Y esas sí Son chingaderas Entonces mi compa le dio vuelta al cabello Que hay gente igual tu chingada madre Manuel le dio vuelta al potro Y el otro sacó una supe ¿Cuál es el hilo del brazo? El otro muerto hecho bola En las patas del caballo Que Manuel Juárez adora Ya con esta y me despido Señores Pero les tengo una cosa ¿Qué es lo que dice muchachos? Que hay que subir del ranchero Hay que ver Que dan una cosa ¡Ay, qué rechula su cadera! No se con chingaderas Porque los matan a la noche Para que salga el océano Primero sale la guía Para que tú me abandones Falta la voluntad mía Y me voy sin rumbo, Petrita Buscando nuevos amores Y pienso dejarte por otra Petrita Nomás no llore ¡Ahí te hago, López! ¡Arriba el paso, viejo! ¡Uh! ¡No le entienden! ¡Ráquete, quete, 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 quete! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por no, seguido viene el hombre! ¡Ese es! ¡Cierro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto me gusta este rancho! ¡Por eso seguido vengo! ¡Mañana vuelvo a venir! ¡A ver! ¡Un amor que tengo! ¡Chacito! ¡Eres chinita y bonita! Así como eres le quiero ¡Pareces a favorita! ¡Cortar en el mes de enero! ¡Fuera! ¡Sí, vengan! ¡Ya no vivo Ordeid nia! ¡Ya no vivo Orde Wil a! ¡Ahora vivo en una loma! ¡Quisiera hacer cabela! Y que tú fueras paloma Ya no vivo en debilidad Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero A la vuelta realito Para toda mi gente del venadillo Y a todos los primos que andan por ahí A la vuelta de la bomba Con el primo el original Juli Sarga A la vuelta de la bomba Morena que andas haciendo por ese río A la vuelta de la bomba Y a todos los primos que andan por ahí A la vuelta de la bomba Morena que andas haciendo por ese río Señor ando navegando ando buscando Mi pajarillo Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba de un aguacate Morena linda Tendrás tu nido Volaron los cabinares Allá muy lejos Por la casa Andaban los animales Tras de unas joyas Que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo Vente conmigo Y si te vienes Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Hay una canción que viene En los manos besitos Se llama Donde está Donde está Donde está Y si te vienes conmigo 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 Gracias por ver el video.